Música El Mural Comunitario es una experiencia estética, social y pedagógica que hemos llevado a diferentes partes de América Latina, el Caribe y Europa con criterios de inclusión y creatividad y con el objetivo de fortalecer la identidad y de construir una memoria para el futuro Sembramos una memoria de vida con visiones optimistas del futuro Esta es una experiencia artística en la que exploramos los sueños, la esperanza humana y la esperanza comunitaria Música Pico agua y volvía a querer apagar el fuego Entonces los animales le decían, pero no vas a lograr apagar el fuego Y le dice, bueno no sé si es que apague, pero yo haré mi parte El colibrí, entonces lo pequeño es hermoso, es decir, lo pequeño no es, pero sobre todo es la otra parte Es la fuerza del espíritu, es la fuerza, la fuerza de los no nadie, la fuerza de los que no, que parece que no tienen fuerza Y la pluma siempre es intermediación entre Dios y los hombres Música 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 Lleva la piel en la... Todas las horas no cambiaron a los reglos Son migrantes. Por ejemplo, ahorita la población indígena puede estar en 7.000, pero en octubre está en 17.000 y pasan hacia acá 20.000, hacia el lado Tico. Son migrantes. Son migrantes. Muchos colores. No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores. Muchos colores. Mi sombra leve como borrón en lienzo Se mueve como el viento para sobrevivir Azul el llanto que en la marea Mi cuerpo baila y se siente gris Yo muero aquí, renasco así No es blanca ni negra, es de colores La vida es de colores, muchos colores No es blanca ni negra, es de colores La vida es de colores, muchos colores Le, 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 le No es blanca ni negra, es de colores No es blanca ni negra, es de colores